Oye, pero bueno, al margen de la moda y Mohamed se va expulsado, creo que estúpidamente por el árbitro. No, el árbitro terrible. No debió haber hecho nada. De verdad, Gimerto, tu protegido, este César Ramos Palazuelos, de verdad, es una compleja... Uy, se ha ocurrido. ¡Complejado! Sí, creo que estoy totalmente de acuerdo. No sé cuál haya sido el reporte, pero sí lo que se ve en televisión... Porque él empieza a reclamar algo y da dos pasos en... Lo que se ve en televisión creo que no es para haber sido expulsado, a eso voy. Hay que ver si no se fue de la lengua ahí, Toño Mohamed, pero de lo que hizo, de lo que se ve, lo que hizo físicamente... Oye, ¿y qué le da la orden ya de no expulsar a Zambuesa? Porque hay una jugada afuera del campo que le da una patada al rival. Esa era tarjeta roja. Esa era tarjeta roja, y sabemos, ¿no? La forma de entrar de Zambuesa, es muy fuerte esa entrada, y para mí sí era tarjeta roja, ¿no? Creo que estuvo muy nervioso César, pero bueno. Eso le va... Habla mal, habla mal, Gilberto, compañeros, por supuesto del árbitro y de Zambuesa, pero también hay que analizar, ya que estamos tan metidos en esto de la América, que no demostró, y vuelvo aquí, Chirinos, vuelvo aquí, porque se va al frente una jugada de mucho corazón, en donde remate y casi se mata ahí el Pimentel, pero mete el gol, y luego se le echó encima a Monterrey, y de verdad no es broma, ¿eh? Con el Chelito Delgado haciendo un muy buen partido, ¿eh? Sí, pero el peor Monterrey, yo lo vi como el peor Monterrey en décadas, ¿eh? Bueno, por eso. Y aún así el América no puede pasar por encima de ellos. El América pudo haber ido perdiendo el partido en esos minutos. El América hoy es una vergüenza, Rafa. Y luego, gracias a una colada de Paul Aguilar, hay que decirlo también, si no le regalaron nada, pero otra vez, Chirinos, poniendo en riesgo, pues, la continuidad de un proyecto, ¿eh? Pero bueno, el equipo está claro que no está para 90 minutos, está para ratos. Acá le alcanzó, lo sabía presionar, sabía que la poca reacción de Monterrey, tenés poca reacción de Monterrey que el Chelito juega prácticamente de centro delantero, si vemos el partido. Sí, sí, sí.